¡Vamos! ¡Vamos juntos con la mano arriba! ¡Voy! 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 ¡Aquí vamos arriba! ¡Voy! 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 Y cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que no me voy a cantar No, 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 no Mi corazón quiere decir Y empieza a cantar así Así, 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 así ¡Voy! 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 Oye, vamos a dar...